En Veracruz, siete jóvenes murieron ahogados al caer en un caudaloso río en la ciudad de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Informaron durante el domingo fuentes del gobierno local. Las víctimas, estudiantes de entre 21 y 23 años, se encontraban celebrando la noche del sábado del fin de curso escolar, además de las vacaciones de verano en un domicilio particular con acceso al río. Fuentes de la Policía Municipal y Protección Civil informaron a la AFP que los jóvenes habrían caído al río Calzadas Coatzacoalcos. Esto cuando intentaron sacar una lancha utilizando una camioneta. La fuerza de las aguas, alimentada por una tormenta que estaba cayendo al momento de la maniobra, habría arrastrado al vehículo cuando las víctimas se encontraban dentro. Las víctimas son cinco mujeres y dos hombres. Todos se conocían y se encontraban en una residencia particular cuando se dio el accidente donde murieron. Precisó la fuente de protección civil.